Visión Laboral, con Javier Cerón. Un llamado más hizo el sector obrero a través del Congreso del Trabajo, las 52 organizaciones que lo integran, para que mañana se cubra el pago del aguinaldo a millones de trabajadores en todo el país. Es por ello que se espera que no haya demandas de los trabajadores por este incumplimiento, sobre todo que se garantice esta prestación económica que viene a reforzar en parte el poder adquisitivo para estos días de fin de año. Al respecto, el presidente del Congreso del Trabajo, Abel Domínguez, pues hizo un llamado a los empresarios para que cumplan y de esta manera se eviten fricciones y confrontaciones con los trabajadores. La derrama económica que se espera es de más de 35 mil millones de pesos en todo el país y los trabajadores esperan que se cubra esta prestación económica. En otro tema, resulta que en la Ciudad de México, los policías, en lugar de cuidar la seguridad en la ciudad, pues se dedican a levantar boleros en la Avenida Reforma, sobre todo con un anuncio en camionetas que dice operativos contra robo de casa habitación. Sin embargo, pues levantaron a un bolero en pleno paseo de la Reforma y le exigían permisos como autoridades de vía pública sin que ellos les completa y por lo tanto, pues esto lo denunciaron porque los integrantes de la patrulla de F639C1 dijeron que eran órdenes precisas de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, que como se recordará, pues fue exsecretaria del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, el actual jefe, Miguel Ángel Mancera. Es que los policías dedicados a presionar a trabajadores que sobreviven diariamente, en tanto que la seguridad, pues se quede para otro día. Este es el reporte laboral, informo para ustedes, Javier Ferón Espinosa, muy buenas tardes.